no sé a qué se deba mis amigos pero esto pasa cuando las cámaras aparecen vean que está trabajando el staff técnico dos de los sonidos que siempre los vemos juntos siempre los vemos en todos los bailes es aniversario de Siboney va Berraco es aniversario de Berraco va Siboney el equipo de sonido Berraco de un lado tenemos a Siboney y de aquí se siguen instalando las pantallas vean ambos ambos con equipo de audio y así es como se observa la pantalla que va a colocar sonido Berraco mis amigos Richard TV desde Acolman vean nada más detrás de nosotros lo que se ve lo que se observan ya se están instalando los equipos de audio evento 100% confirmado además mis amigos un lugar totalmente enlonado para que ustedes se vengan y disfruten y estén pues bailando con total seguridad de que no esté lloviendo hay baños hay todo para que ustedes vengan y disfruten mis amigos dos equipos de audio realmente impresionantes ustedes van a conocerlos van a verlos por fin por fin se instalan equipos de audio y aquí están las cámaras de Richard TV para que ustedes nos sigan para que nos acompañe vénganse para acá mis amigos y como están observando de este lado ya están descargando parte del equipo de audio adivinen de quién es este tremendo equipo de audio que ahorita se está instalando que se está colocando adivinen comenten comenten ahorita para que ustedes pasen con Richard TV estamos aquí en Acolman mis amigos baile vamos a tomar las cámaras para que nos sigan vamos a caminar de este lado aquí vamos a ver el primer camión de equipo de audio ahorita vamos a conocer mis amigos van a conocer ustedes a dónde se viene Richard TV un saludo para toda la banda que nos observa y nos vemos el día 25 allá en Tijuana mis amigos nos vemos en Tijuana día 25 vamos a estar por allá en Tijuana así es que ya lo saben vamos a caminar por esos grandes lugares y vean mis amigos aquí para que lo observen vamos a pasar a ver esta parte del equipo de audio para que ustedes lo chequen vean nada más están dos tremendos equipos de audio ya lo observan mis amigos detrás de nosotros dos tremendos equipos de audio que se están presentando vuelven a salir a las calles esos camiones mis amigos vuelven a respirar el aire vamos a volver a escuchar para todos aquellos que están pues a los alrededores del Estado de México los Reyes La Paz los que se encuentran en Zahualcuyo en la Ciudad de México pues ya saben vénganse para acá estamos en un gran evento donde van a ver este equipo de audio realmente impresionante que por fin salen a las calles ahorita vamos a ver el cartel para que se dejen caer y se vengan a este gran evento y las cámaras de Richard TV les van a llevar a detalle todo este baile prueba de audio instalación de equipo de audio y así es como Richard TV se viene vamos a ver vénganse vamos a ver el cartel mis amigos para que presentemos el equipo de audio así con estas escenas con estas imágenes mis amigos vamos a ver mis amigos nada más chéquense nada más producciones Fambel presenta Sonido Berraco Sonido Siboney Fambel y por supuesto invitado especial Richard TV los dos con equipo de audio Sonido Siboney Sonido Berraco los dos con equipo de audio la ubicación de este evento arriba en la descripción dejamos los los teléfonos les quiero comentar así se hacen los bailes en la Ciudad de México en en el Estado de México a donde se coloca lo que es todo esta lámina de 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 fierro para que pues como no hay alguna barda o algo así con esta barda la colocan y pues la banda pues está protegida del aire del viento y demás cosas y así es como Richard TV mis amigos les lleva y nos venimos a las calles de Acolman hemos venido ya en diferentes ocasiones pero en esta ocasión venimos más contentos ¿por qué razón mis amigos? porque regresan los equipos de audio volvemos a ver por fin el camión de sonido Berraco que ya mucho tiempo estaba en camino ahora sí por fin llega Berraco con equipo de audio y la presencia del Siboney mis amigos van así que voltee la cámara mis amigos vean nada más que 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 bonitos camiones tiene sonido Siboney y llegamos porque el Siboney llega con equipo de audio ¿por qué no? ya necesitábamos el equipo de audio ya necesitaban respirar esos bafles esos poderes y así es como se observan los camiones de sonido Siboney y caminemos y veamos lo que está pasando aquí mis amigos vamos a voltear la cámara y chequense nada más ahí están los camiones de sonido Siboney vuelven a respirar el aire vuelven a saborear lo que es los bailes sonideros mis amigos y así es como Richard TV les lleva estas escenas directamente desde a Colman mis amigos ahorita pues haciéndole algún servicio checando todo mis amigos y vamos a caminar de este lado venganse síganos para que ustedes vean todo esto lo que les lleva Richard TV y pues los camiones mis amigos vean nada más mis amigos vean nada más así es mis amigos vean nada más hasta dónde se viene Richard TV vean parece que estamos entre nubes mis amigos con estas plantas se ven realmente padres y así es como observamos el equipo de sonido Siboney ahorita vamos a pasar a ver a detalle cuánto equipo de audio descargó pero se trajo los dos trailers los dos camiones sonidos Siboney ya saben mis amigos todo todo a través de Richard TV para que lo compartan compartan este video y vamos a seguir recorriendo entre los matorrales mis amigos continuemos continuemos ahí está la banda quien quiere saludos quien quiere saludos un saludo para el amigo Pablito hasta Los Cabos que ahorita está pasando pues los sustos allá en Los Cabos el Dominic mi Dominic saludos hasta Los Cabos esperemos que esté todo bien por allá y recuerden nos vemos este 25 en Tijuana nuevamente regresamos en el Cumbia Feds ahí sí sí Yanet Guadalupe Claudio Morán sonido Bane los villanos del sabor y muchos más muchos más muchos más se vienen mis amigos sonido sonido son anti llano y muchos más personajes se vienen mis amigos vuelven a salir los camiones del Siboney y vamos a avanzar mis amigos vamos a avanzar vean ya llegó la ambulancia por cualquier cosita va a haber todo seguridad ambulancia para que tengan los primeros servicios saludos de Tlaxcala la bella Richard Charlie para los panda de San Andrés Tomatlán así es mis amigos así es como estamos mostrándoles el equipo de audio que se está presentando por parte de Sonido Siboney vean nada más llegaron los camiones del Siboney y llegaron las cámaras de Richard Richard TV pues ya lo observaron mis amigos aquí andamos aquí andamos ya listos listos para este gran evento mis amigos un lugar totalmente enlonado para que no haya ningún problema que aquí me han dicho que no está lloviendo ya la grabamos la ambulancia ahí están mis amigos pues vean se están montando más equipo de audio el Siboney regresa con equipo de audio nos encontramos en Acolman la presencia de Richard TV pues llegando desde temprano llevándoles un poco un poco de alegría a todos aquellos que pues ya se encuentran cerca de este lugar ya saben tráiganse su tapabocas su gelcito aquí va a haber también quien venda sus tapabocas quien les dé su gel estas escenas vamos a pasar más adelante mis amigos a ver el equipo de Sonido Berraco para que ustedes vean que también el Berraco el Berraco se presenta con equipo de audio después de ya mucho tiempo que estaba guardado su equipo de audio de Sonido Berraco vuelve a regresar el equipo de audio de Berraco pero vamos a pasar a ver cómo trabaja el staff técnico porque llegaron las cámaras de Richard TV y el staff técnico trabaja más rápido no sé a qué se deba mis amigos pero esto pasa cuando las cámaras aparecen vean que está trabajando el staff técnico y aquí estamos viendo cómo trabaja el staff técnico a marchas forzadas esperando que no lleva porque así es como se vive en el ambiente se me dieron mis amigos saludos Richard de Tijuana acá te esperamos Richard Sherling González saludos mi Richard saludos para la Chuli Bandam saludos para Quiquina saludos para el buen Ponky para Doña Adriana para toda la banda de Tijuana que siempre nos observa vamos a pasar a la cabina mis amigos vamos a pasar a la cabina del Siboney ¿dónde anda el Siboney? Mayín ¿dónde andas? Mayín ¿dónde anda el Mayín? miren mis amigos una de las cabinas más más llamativas mis amigos estas cabinas que pues de verdad han hecho bailar a muchísimas personas vuelve a regresar nuevamente a respirar y vean pues la banda la banda sonidera escuchando las cumbias así es como trabaja el staff técnico pone unas cumbias algo para que pues se vuelva más animoso esto y viendo y viendo cómo trabaja el staff técnico por parte de Sonido Siboney allá adelante mis amigos tenemos el equipo de sonido Berraco ¿lo quieren ver? comenten comenten saludos Richard desde el Estado de México desde Giloxingo graba Berraco vamos con el Berraco saludos a Cuernavaca la Bella ¿qué sucede aquí en la Colma mis amigos? ahorita vamos a pasar a ver el equipo de audio por parte de Sonido Berraco y algo muy importante que les queremos comentar dos de los sonidos que siempre los vemos juntos siempre los vemos en todos los bailes es aniversario de Siboney va Berraco es aniversario de Berraco va Siboney son como hermanos son compadres son de dos son dos sonidos que pues siempre siempre van de la mano para todos los lugares que van y en esta ocasión les toca trabajar juntos y cada quien con su equipo de audio mis amigos eso yo creo que es algo que vale la pena mucho también ver el crecimiento de Jorge Siboney Berraco ya que en ocasiones pues lo veíamos mucho en cabina mucho en cabina y un día nos sorprendió a todo el mundo sonidero con un tremendo equipo de audio con camión con trailer y todo el público se sorprendió estuvimos la primera vez que Berraco hizo su primer aniversario de verdad nos sorprendió a todos verlo con equipo de audio y en esta ocasión pues se presentan ya dos dos sonidos que son muy hermanos muy compadres Berraco y señor Siboney y ahorita ustedes mis amigos van a pasar a ver pues ambos equipos de audio ahorita el equipo de señor Siboney pues está preparando están instalando está el estat técnico de audio y vamos a pasar a recorrer un poquito más para que ustedes chequen a donde estamos si vemos al estat técnico trabajando mis amigos véanlo nada más el staff sonidero así trabaja así la vive así se la pasa trabajando día a día saludos para la familia Linares al buen Giovanni a toda la banda aproximadamente como unos doce del staff técnico de sonido Siboney se encuentran trabajando en Acolman vamos a seguir recorriendo este gran equipo de audio vean nada más cuánto cuánto equipo de audio están presentando pasemos a la iluminación mis amigos pasemos a la iluminación esta es la iluminación que está presentando el Siboney ahí está la iluminación vean todo 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 bien enlonado todo bien padre para que no haya ningún problema vamos a a pasar por debajo de la estructura vénganse mis amigos caminen con Richard TV caminemos caminemos ya lo saben todos los videos de este gran evento los van a ver a partir de mañana primera hora en el canal de Richard suscríbanse vayan y suscríbanse al canal Richard TV 1 Richard TV 2 y aquí van a poder ver todo todos estos grandes videos a través de las cámaras de Richard TV ahora si vamos a pasar a ver el otro equipo de audio mis amigos ahí está a Coleman para que las cámaras lo tomen ahora si mis amigos detrás de nosotros está el equipo de sonido berraco de un lado tenemos a Siboney y del otro lado así como lo ven está el equipo de Siboney y volteamos la cámara y de este lado se encuentra el equipo de sonido berraco mis amigos así es después de no sé cuánto tiempo volvemos a ver el equipo de audio de berraco por fin sale a respirar el aire y vean ahora si que ustedes comparen que tal se ve tanto el equipo de sonido Siboney como el equipo de sonido berraco cual les gusta más cual les gusta como se escucha más adelantito mis amigos vamos a tener la prueba de audio tanto por parte de sonido Siboney como por parte de sonido berraco así que caminemos que nos sigan las cámaras vean y apenas apenas nos enteramos que Jorge estrenaba iluminación ahí está la nueva iluminación que apenas estrenó Jorge que creo la última vez lo vimos en el aniversario de Siboney fue la última vez que lo vimos en el recinto ferial de Chimalhuacán es donde estrenó la iluminación Jorge y pues así es como se ve la estructura del buen Jorge que ya tenía un buen tiempo que no salía a recorrer la ciudad y ahora vean de este lado mis amigos todos los módulos que colocó de un lado tenemos los 16 estamos viendo el equipo de berraco mis amigos así es Jorge la voz del barrio donde está Jorge no sabemos donde está Jorge ya habrá llegado viene en camino donde anda Jorge saludos al buen Jorge sonido berraco por ahí vimos al buen Chore que anda por ahí vamos a darle la vuelta detrás de las bocinas ahorita vamos a pasar la cabina para que ustedes observen ya saben ahí está el camión y de aquí se siguen instalando las pantallas vean también Jorge tiene un tremendo equipo de audio que bien amigo que buen agarrón que pasó con el traje sonido berraco ahorita preguntamos donde está donde está a lo mejor este lo dejó encargado o algo le pasó pero está el equipo de audio que es lo importante mis amigos el teléfono mandenme whatsapp y dígame Richard TV donde está el evento quiero venir al evento pides la ubicación y te vienes al evento acá arribita te mandamos la ubicación así es para que ya sabes para que te vengas pídele la ubicación a Richard TV acá arribita está el teléfono si vienes de de los reyes La Paz de Nesa te haces como media hora hasta acá así es que está cerquita para que te vengas un agarrón sonidero sonido berraco sonido Siboney ambos ambos con equipo de Audi por supuesto las cámaras de Richard TV se encuentran en exclusiva en esta ocasión para llevarles este gran evento así es que ya lo saben mis amigos vamos a caminar vamos a darle vistas a lo que está pasando aquí sonido Siboney DJ Majin Oscar Rojas el Siboney presenta a la gente de sonidos.net saludos a la gente de sonidos.net a la gente de Rimos Tropicales Radio les mandamos un cordial saludo y así es como se observa la pantalla que va a colocar sonido berraco Richard TV para todos ustedes llevándoles todo lo que sucede en el mundo sonidero ya lo saben hay que suscribirse al canal compartan los videos de Richard TV para que ustedes sean los primeros en ver las exclusivas de lo que está pasando en el movimiento sonidero y vean nada más mis amigos dos tremendos equipos de audio por un lado tenemos este es el equipo de sonido berraco y continuamos y del otro lado está el equipo de sonido Siboney vean nada más el lugar está amplio el lugar está grande para que ustedes pues se vengan a disfrutar nos van a regalar una gorrita si tú quieres tú quieres una lona para tu evento muy fácil San José Alquiladora al 5541 43 53 07 acá nos van a dar nuestras gorritas gracias hermano gracias aquí estamos y vamos a mandar saludos a toda la gente gracias por la respuesta muy feliz saludos para el Estado de México para Jorge Rivera mi Richard va a estar con todo Felipe saludos mi Felipe quien quiere saludos Daniel desde Argentina saludos Richard saludos para Soledad Miller a seguir recorriendo y vamos a pasar y vamos a pasar a ver la la cabina de Berraco saludos para Leo saludos al buen Leo y aquí vamos a pasar a una de las cabinas pues más sorprendentes mis amigos la cabina de Berraco ahí estamos viendo la cabina de Berraco ahí está el controlador de iluminación mezcladora y todo lo que tiene Jorge sonido Berraco mis amigos así es como se observa un lugar realmente grande para que ustedes vengan a disfrutar la presencia hasta el fondo como lo observan de sonido Siboney y esta es la cabina de Berraco duelo de compadres el Berraco y el Siboney con estas escenas mis amigos Richard TV nos despedimos por esta primera parte ahorita que empiecen a probar equipo de audio ustedes van a ver como prueban equipo de audio de que manera prueban equipo de audio directamente desde Acolman la presencia de sonido Berraco Siboney y por supuesto las cámaras de Richard TV